No, sí, re bien acá en esta segunda edición de esta feria. Bueno, re contentos porque el día acompaña, la gente se acercó mucho, nos queda otro día mañana. Así que bueno, re bien, re bien la verdad. Con más de 2.000 prendas decían. Sí, 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 alrededor de 2.000 prendas, que es casi el doble de lo que teníamos en la primera edición. Eso habla también de la convocatoria que hemos tenido y de cómo se interesó la gente. Y lamentablemente también llegó un momento de recolección de prendas que tuvimos que decir basta, porque no nos daba la capacidad para toda la organización de remarcar y todo ese tipo de cuestiones. Así que bueno, vamos a ver si para la próxima nos organizamos un poco mejor y podemos recibir todo lo que venga. Hay una cuestión que tiene que ver precisamente con acondicionar alguna prenda que llegue, que tal vez tiene algo que corregirse y también para eso están ustedes. Sí, sí, más que nada es la organización de las listas, de tener en cuenta, viste, cada persona que trae su prenda, el precio, la marcación, bueno, es toda una organización. Y después, bueno, viste, separar por rubro, por hombre, por mujer, por pantalones, polleras, todo lo que sea, digamos. Y bueno, eso es bastante complicado. Pero bueno, estamos aprendiendo y está saliendo cada vez mejor, por cierto. Y el marco de visitante también es nutrido. Sí, 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 re bien, re bien. Hoy abrimos a las 2 de la tarde y ya hubo gente que cayó antes de las 2 de la tarde. Y desde ahí hasta ahora no se cortó nunca la circulación. Ahora en un ratito arrancan los chicos de No Hay Nada Rock. Así que también tenemos esa opción para darle un marco más importante a la feria. Y bueno, el fusionamiento de la cantina, va creciendo la cosa, por suerte. ¿Ya quedará como algo establecido una vez al año esta feria circular o incrementarla mayor cantidad de veces? Sí, ojalá que más, porque nosotros hicimos la primera antes del invierno, ahora estamos en primavera. Quizás salen más, estábamos pensando quizá en verano hacer una nocturna. Y bueno, más que nada también no desatender todas las otras actividades que tiene el Centro Cultural, que son muchísimas por suerte, ¿no? Y bueno, más que nada también no desatender todas las actividades que tiene el Centro Cultural.